¿Cómo andas Karina? Muy buenos días. Sí, sí, en esta ocasión vamos a estar realizando una apoyada el día 24 de septiembre, el mediodía, con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los costos de mano de obra de albañilería de los baños que se están realizando dentro del polideportivo. Para ello nos hemos puesto objetivos de cumplir, de recaudar fondos mes a mes para estos costos que tenemos. En esta ocasión vamos a estar realizando la apoyada. ¿En qué etapa de obra está todo lo que tiene que ver con los sanitarios? Bueno, ya se hicieron los cimientos, se llenaron, están levantando las paredes. Entonces, previamente a todo eso se hizo la obra pluvial, digamos, de los respectivos baños. Y bueno, ahí va, en marcha, y irían a mitad pared, como se dice. Bueno, ¿cómo podemos hacer para colaborar? Para colaborar vamos a estar vendiendo los miembros de las subcomisiones, de la comisión directiva, vendiendo estos pollos a un costo de 3.500 pesos el pollo crudo y a 4.000 pesos el pollo ya asado, que lo van a tener que retirar a partir de las 2 y 30, el día 24 de septiembre, en el asador que está ubicado en la calle detrás del polideportivo. Recordamos entonces cómo hacer para contribuir, para colaborar, y hasta qué día tenemos como tope para poder comprar. Y el día tope van a ser unos días antes, supongo yo que hasta el 21, 22 de septiembre van a poder adquirir los números. Y bueno, nosotros vamos a estar vendiendo, tocando, ofreciendo, como siempre se hace, digamos, con el objetivo simplemente de recordar fondo para hacer más lindo el club, para poner en condiciones el salón polideportivo, para ya empezar a volver a usarlo para fiestas, como se hacían anteriormente, para bailes y demás eventos. ¡Gracias!